Mucho gusto de estar con ustedes, muchas veces de haber venido a Venezuela en distintas regiones, pero de vuelta en Caracas, y un agradecimiento a los organizadores de poder estar aquí también en este corto lapso de tiempo, que como ustedes se imaginan, es muy difícil de decir algo en tan corto tiempo. Vengo trabajando la política de hace muchos años, mejor dicho, desde que empecé la filosofía, porque me interesó mucho desde mis 18 años, y fui militante político en distintas posiciones, pero al fin y al cabo, ustedes sabrán que por ahí como estudiante organizamos huelgas, me tocó estar preso, ya como profesor, pues recibí un atentado de bomba en mi casa, y además me echaron de la universidad después y del país, y hace 43 años estoy exilado en México, aunque un exilio que es un pasar de un pequeño país del sur, Argentina, a otro del norte, de América Latina, de tal manera que he vivido algo más de la mitad de mi vida en el norte y otra en el sur, y esto me ha permitido conocer nuestro continente durante estos últimos 60 años. Pero, ¿cómo hablar de algo que pueda ser útil para ustedes? Pues me he propuesto un pequeño tema que estamos exponiendo en el tercer tomo de una política de la liberación. Hace años expuse, en un curso aquí en Caracas, el tomo 2, que salió en el 2007, que como su nombre lo indica, siguió al tomo 1, que era más bien histórico, mundial. La política, pero no de los griegos medievales, modernos y latinoamericanos, sino mundial, incluyendo los chinos, los indostánicos, el mundo musulmán, y de ahí entonces sacando una filosofía política que nace en América Latina, pero tiene pretensiones de mundialidad. Y me paré en el segundo tomo allá por el 2007, porque me costó el tercero, que estoy ya definitivamente terminando y escribiendo en equipo, vamos a ser como 10 autores, y entonces quiero un poco hablar de ese tema, pero aplicándolo a la realidad latinoamericana, de paso venezolana y también mexicana, y sacando algunas conclusiones de las experiencias que estamos viviendo hoy. Siempre que pensé la política, la pensé en dos grandes momentos, claro que digo siempre, pero eso ya desde cuando descubrimos una filosofía de la liberación ya latinoamericana, allá por 1969-70, un grupo de pensadores en Argentina, leyendo el libro de Salazar Bondi, si existe una filosofía en América Latina, respondimos con él, muy difícil, porque somos un mundo colonial, y Salazar Bondi quedó en negativo, pero el grupo del sur dijo, pero hay que pensar una filosofía propia y la manera de empezar es pensando nuestra propia negatividad, o es decir, qué significa pensar desde la periferia, de qué manera hay que desarrollar una filosofía desde el sur, y eso ya fue en 1979-1970, y ahí estaba ya en su origen el tema de la descolonización, porque es posible pensar en un mundo colonial, eso fue lo que se expresó en un librito que tiene más de 10 ediciones, y por último lo ha tomado el Fondo de Cultura Económica, que se llama Filosofía de la Liberación. Parménides dijo, el ser es, el no ser no es, y ustedes dirán, pues una cosa obvia, a qué perder tiempo en enunciar eso, que es de perro grullo, no lo crean, porque el ser es griego, y el no ser es bárbaro, eso es el pensamiento de Aristóteles, el ser es lo que está en el centro, y el no ser es la periferia. Para los griegos, Aristóteles defiende la política, al ser humano, el viviente político, pero no, en realidad no dice el viviente político, es el viviente que habita en la ciudad, y la ciudad en la polis, de tal manera que era humano, ántropos, el viviente que habitaba una ciudad griega, y los asiáticos eran inteligentes, pero no eran fuertes, y los europeos eran fuertes, pero no inteligentes, y los egipcios eran antiguos, pero no eran realmente políticos, porque no vivían en una polis griega, la definición de Aristóteles no dice que somos animales políticos, sino somos los vivientes que habitan la ciudad griega, y los que no habitan la ciudad griega, son los bárbaros, o los asiáticos, y estos no son hombres plenamente, por supuesto además, son plenamente humanos, los varones, no las mujeres, los adultos, no los niños, los libres, no los esclavos, y miren ya cuántas exclusiones he hecho, de tal manera que para Aristóteles, el 1% era humano, porque si quitan los bárbaros, si quitan las mujeres, si quitan los niños, si quitan los esclavos, quién queda humano, aún en una ciudad griega, hay que repensar las cosas, y hay que repensarlas desde el no ser, y entonces descubrimos allá en los años 70, de que no somos, no somos para los europeos y para los norteamericanos, somos bárbaros, somos periferios, seriféricos, somos coloniales, se preguntan, como se preguntó Ginés de Sepúlveda, ¿son humanos los indígenas? Y muchos dijeron que no, y otros como algunos, sí, son humanos, estuvieron en el mismo Santa Arca de Noé, pero se han vuelto bestiales por sus costumbres, de tal manera que en la modernidad se repitió la pregunta de Porménides, es el europeo y no es primero el indio, después tampoco el afro esclavo y tampoco el asiático, que se hablaba del despotismo oriental, y entonces humano es el europeo, y hoy es norteamericano, y así es como tratan en Estados Unidos los latinos, estamos como en el origen hace 60 años, teniendo que pensar desde fuera de la totalidad, y esta fue la primera gran intuición de la filosofía de la liberación, que es una filosofía latinoamericana, lo digo claro y fuerte, la primera gran filosofía latinoamericana, porque los demás son más o menos comentarios, usted que a los filósofos se les pregunta, y usted que hace, yo estudio Kant, yo Hegel, y yo aún Marx, y yo pues quien sea, o es decir, son comentadores, y como dice un colega, son sucursales, usted que hace, yo soy un sucursal y vendo Coca-Cola, ni siquiera la he inventado, sino tengo una sucursal, y así entonces mentalmente somos sucursaleros, somos colonias epistemológicas, científicas de Europa y Estados Unidos, y no pensamos con nuestra propia cabeza, debo decir que desde 1970 un grupo de filósofos latinoamericanos empezó a pensar con su cabecita, pequeña y periférica, pero con la propia, y eso se fue acrecentando con los años, y esto ya ha crecido. Partíamos de un pensamiento que al comienzo se inspiraba en Heidegger, un autor europeo, que ustedes saben, alemán, que también pues era propenso e inclinado al nazismo, o es decir que políticamente estaba mal situado, pero de todas maneras fue un gran pensador. La ontología de Heidegger es la más importante del siglo XX, que como ya ha terminado, no creo que haya algo más importante. Descubrimos entonces el tema de la totalidad, tema que también habla Lukács, como la gran categoría de Marx o Martin Jay de la escuela de Berkeley, la totalidad en el marxismo, pues si la totalidad es el mundo en donde uno vive, y por lo tanto todo lo que se piensa, se piensa en el propio mundo, el mundo, el mundo como la totalidad de sentido, no como la totalidad de la realidad. La realidad es vivir en un mundo, mi mundo, de mi generación, de mi barrio, de mi país, de una época, el mundo como aquello que le da sentido a lo que acontece, como el mundo de nuestras culturas originarias, el mundo aymara, maya, inca, el mundo azteca, que de paso hemos descubierto hace poco, viene desde el Asia, por supuesto, pero lo que no más habíamos visto es que era un centro allá en el norte del Gobi, que una parte fue hacia la China, el Japón y Corea, y que otros vinieron a América, y tenemos la clave filosófica de las últimas categorías de los mundos indígenas, si los comparamos con los del extremo oriente, pero esos son temas históricos que no voy a tocar. Mundo. Emmanuel Libinaz, un judío francés, nos enseñó de pronto que lo importante no es el mundo, sino aquellos que son los excluidos del mundo, son el otro que el mundo, en francés otro y. Entonces, descubrimos que había un mundo, pero que había una alteridad, y ese alter era el otro o la otra, la voy a escribir en la otra o el otro, el más allá de mi mundo, y justamente después de entrar a Levinaz, pensador judío, y es interesante porque siendo judío se sentía exterior a Europa y dominado por Europa, y hacía una crítica ya a la modernidad europea desde el judaísmo, y nosotros nos preguntamos, nosotros también somos la alteridad de esa Europa moderna conquistadora, el otro, pero teníamos entonces totalidad y alteridad, dos categorías fundamentales desde donde podíamos empezar a pensar todo. Yo, no tengo tiempo, sería, muchos cursos, sería todo una escuela para entender lo que estoy diciendo, pero gracias a Jean Paul Sartre, descubrimos que el pensamiento dialéctico, en un libro que escribió Sartre allá en los 60's, que se llamaba Crítica de la Razón Dialéctica, el pensamiento dialéctico pasa de una totalidad dada a otra totalidad futura, y el pasaje de una totalidad a otra es justamente el proceso dialéctico. Eso allá en 1971, descubrimos otra totalidad que la presente, había una totalidad actual, pero dándole lugar al otro, surgía la posibilidad de entender otro mundo, y otro mundo producido para el otro. Era un mundo del futuro, era un mundo entonces de un proceso de liberación. Estamos en 1971, 72, había el Frente de Liberación de Algeria, había muchos frentes de liberación. Marcuse había escrito un libro dialéctico de la liberación, Falsborda en Colombia, Sociología de la Liberación. Pablo Freire, Pedagogía de la Opresión, pero para liberar al educando. Y había surgido también la teología de la liberación. Entonces, la palabra liberación, que es muy política, pero al mismo tiempo estricta, nos permitía pensar la totalidad dada y la totalidad futura de un proceso, un proceso de liberación. Y entonces se descubrieron dos totalidades, la presente y la futura por la que se luchaba. Y ese futuro podía ser un proyecto socialista, podría ser una nueva sociedad, pero también en la erótica o en el problema del género, era la liberación de la mujer, en la pedagogía la liberación del niño, agobiado por una pedagogía bancaria, era la liberación del capitalismo, etc. Y teníamos dos totalidades. Eso hasta el primero y segundo tomo de la política. Dos totalidades. Si ustedes leen mi librito, 20 tesis de política, de la tesis 1 a la 10, son la totalidad dada. Y de la 11 a la 20 es el proceso hacia la segunda totalidad. Se trabajaba metodológicamente con dos totalidades. De paso, todo lo que estoy diciendo está escrito en muchas obras. Y ustedes lo pueden bajar gratis en la computadora. Así que les doy el dato. Tres veces la W. Esa es mi página. Ahí tienen como 50 tomos y muchos temas a gusto de ustedes. Y entonces pueden ustedes tomar cuenta a fondo de las cosas que les estoy diciendo que supone un trabajo de 60 años de pensamiento teórico latinoamericano. Y se los dejo. No, no, no es para aplaudir, sino para trabajarlos. Porque muchos me decían, profesor, sus obras no se encuentran. Claro, estaban publicados en Colombia, hasta en Venezuela, en Perú, en Argentina, en muchos lados. Y es muy difícil. Ahora con la computadora tienen todas las obras. Las pueden bajar lo que cuesta un bloc de papel y un poco de tinta. Nos cuesta mucho. Y se lo pueden leer, lo engargolan o lo encuadernan. Y pueden leer toda la obra de un autor. Y está desde primeros libros hasta los más actuales. Aún lo que estoy diciendo es un último artículo que se llama Las tres constelaciones de la política. Y es el tema que estoy tratando. Lo que pasa es que hasta no hace mucho, tres, cuatro años, siempre pensé que había dos momentos. Y gracias a una lectura detallada de Walter Benjamin y la maduración propia de la política latinoamericana, han surgido tres constelaciones, no solo dos. Y esto es muy importante, por lo menos para mí, y para esclarecer una teoría política filosófica a fondo. De tal manera que, antes de ir a lo concreto, hay que tener ciertas categorías que me permitan ubicar una situación. Venezuela está viviendo una cierta situación. Yo la puedo describir históricamente, o sociológicamente, o hasta literariamente, hasta psicoanalísticamente, pero también teóricamente. Y las categorías fundamentales me permiten descubrir un poco dónde estoy. Y al saber dónde estoy, me doy cuenta de lo que he dejado atrás y puedo, de alguna manera, empezar a entender lo que tengo por delante. Y la teoría ayuda como una brújula en el camino. Y bien, descubrimos de pronto que no eran dos constelaciones. La totalidad dada o el sistema establecido, por ejemplo, el norteamericano, que desde 1776 vive una gran estabilidad hasta este momento. Un sistema dado con una constitución, con ciertos hábitos, y se ha mantenido, ha logrado continuar. Continuar. Eso le llamaría yo un sistema político vigente. En algunos países eso dura poco tiempo. Clásico. En el sentido que la gente vive unos usos y costumbres, sabe cómo funciona el sistema, y este responde y permite una cierta afirmación de la vida, primero, con el consenso de la gente, segundo, y eficazmente, porque hace posible la vida. Tres. Son estas tres dimensiones de la política que no voy a explicar, pero me llevó una ética de 600 páginas. Primero, conociendo a fondo a Marx, y luego en el debate con Apple y Habermas para poder hacer una política bien hecha, primero, del orden vigente. Pero es que pasa que todo orden vigente se fetichice inevitablemente. El norteamericano ha empezado a fetichizarse. El nuestro, pues, nunca llegó a ser clásico siquiera en América Latina, porque siendo colonias nunca hemos vivido una estabilidad vigente. si hemos estado a los saltos en la historia avanzando y retrocediendo, pero en el fondo siempre explotados. Desde que se produjo la invasión, cuidado, nadie me hable del descubrimiento de América, porque es una estupidez y además un insulto. Descubrimiento de América, 1492, día feriado, 12 de octubre, ¿qué festejamos? El día de la raza, decíamos. ¿De cuál raza? ¿La española? Ah, entonces tú eres hijo de los conquistadores. O la raza de los indios, si los hicieron añicos. No sé qué festejan el 12 de octubre. Descubrir el continente y todos los que estaban aquí, millones de personas, andas, culturas, que hacía 30 mil años estaban en este continente, con ciudades de 100 mil habitantes como Teotihuacan en México en el año 300, después de la era cristiana, descubrir el continente y no lo habían descubierto los indígenas, compañeros. El 12 de octubre empezó la invasión de este continente y es un día de tristeza y penitencia, no de festejar nada. ¿Quién festeja su propia esclavitud o su derrota? Nadie, nomás hay que ser masoquista como somos nosotros a veces o nuestras élites. De tal manera que hay que pensar todo de nuevo. Hay un orden vigente, pero cuando ese orden se cierra sobre sí, el dominado aparece como dominado y empieza a moverse. dice Gramsci, la clase dirigente cuando cuenta con el consenso del pueblo es dirigente, pero cuando pierde el consenso del pueblo se vuelve dominante, pasa de dirigente a dominante. Puede decir, el sistema cuando pierde vigencia y ya no responde a la realidad, reprime y cuando reprime cierra el sistema y eso usando un término de Marx diría se fetichiza. Todo sistema en algún momento se fetichiza. Cuidado. Y digo todo. No hay ningún posible sistema político perfecto. Ninguno. Nunca. porque está más allá de las posibilidades humanas. O es decir, en política no hay nada perfecto. Hay cosas peores o mejores, pero hay que discernir para ir a las mejores, no pretendiendo que va a ser irreversible, que no va a tener errores y que es perfecto. Si alguno sueña con eso, ha fracasado en política y mejor que no se meta. como dice Hinklemmer, sería un principio de imposibilidad. Lo enuncio. Ningún sistema político histórico puede ser perfecto. Premisa menor. Por lo tanto, todo sistema inevitablemente va a tener alguna imperfección. conclusión, el que sufre a imperfección es un oprimido y es inevitable en todo sistema político, siempre. Digo esto para no soñar anarquistamente en un sistema perfecto por el que me ve a jugar y como no lo logro me disoluciono. En la política no hay que imaginar lo perfecto y no hay que desolucionarse. hay que seguir luchando por un sistema más justo, nunca perfectamente justo. Realismo político no, porque puede ser un realismo con principios normativos o éticos, pero una cosa es tener principios normativos y otra cosa es ser un iluso de creer que voy a ser un sistema perfecto, sea el que sea, aún el socialismo no va a ser perfecto y va a totalizarse en un momento y se va a fetichizar inevitablemente porque no podemos los seres humanos crear en el orden social nada perfecto. Esto es bueno para debatir y entonces ya pisar la tierra y transformarse en alguien que va a luchar por sistemas más justos, pero no por el sistema justo que ya va a ser irreversible. El que crece cuando viene la primera crisis lo que hace es venderse al contrario porque no logró su ideal ilusorio. Hay que hacer en este punto todo el sistema se fetichiza y entonces de pronto surge un segundo momento que estaba ya dicho siempre pero confuso yo decía para instalar la nueva totalidad hay que criticar y de alguna manera deconstruir o destruir el orden vigente para hacer una nueva o es decir para la casa que se ha quedado chica para hacer una mejor casa si no tengo más terreno de alguna manera voy a tener que destruir algunas habitaciones o la tengo que destruir todas para hacer la nueva casa y ese es un momento ahora negativo mientras que el orden vigente anterior era la positividad diría Orheimer en la escuela de Frankfurt eurocéntrica también la escuela de Frankfurt la hemos dejado atrás hace rato a Orheimer Adorno Marcuse Habermann Apple eso ya que en el pasado nuestro hay algunos que todavía lo estudian y se van desburrando pero es bueno que sepan que estamos en otra cosa el orden vigente es lo positivo pero la destrucción de ese orden para hacer uno mejor es un momento negativo y eso es evidente miren si tomamos a nuestros héroes de la primera emancipación estos héroes tuvieron que luchar como dice un autor contra su rey y su dios allá en 1810 en 1820 se tuvieron que levantar contra el orden vigente colonial para emancipar nuestras naciones al menos en algunos aspectos cuasi políticos cuasi económicos cuasi ideológicos y digo cuasi porque no nos emancipamos de ninguno del todo y seguimos siendo colonia por eso hay que todavía descolonizarse o que somos independientes militarmente si mientras nos toleran cuando quieren nos meten en la pata arriba y nos destrozan porque tienen el imperio capacidad económicamente seguimos siendo ideológicamente lo peor también somos mentales mire los pobres hondureños están haciendo una caravana que van a la tierra prometida a Estados Unidos cuando lleguen se dan cuenta que no es la tierra prometida sino algo muy desastroso para ellos porque van a ser tenidos como subhumanos hasta que se mueran porque no los van a aceptar bien el segundo momento es negativo y yo a veces tomo los casos de Bolívar o de Hidalgo en México o San Martín vean ustedes como procedieron se levantaron contra la ley en que consistía la ley en las leyes de India en las leyes de India nosotros nosotros éramos colonia así que si usted respetaba la ley no podía luchar para la emancipación de Nueva Granada o la la Capitanía de Venezuela no podía luchar porque tenía que respetar la ley todos nuestros emancipadores eran ilegales si o no ilegales todo en donde fundaban su legitimidad se podía levantar un español y decirle a Bolívar Hidalgo a San Martín a quien sea en nombre de que usted están levantando si están en contra de la ley y en contra de la legitimidad que es el consenso que los españoles tienen de que usted son una colonia me levanto contra la legitimidad española porque no es mi legitimidad me levanto contra la ley española porque me nombra un bisrey pero yo no tengo un rey y por lo tanto quedo en la ilegitimidad y en la ilegalidad y voy a luchar de todas maneras se dan cuenta el problema teórico y ay que barbaridad este es ilegal bueno todos nuestros errores fueron ilegales pero lo que pasa es que la segunda momento que le voy a llamar constelación pone en cuestión el sistema y empieza un nuevo orden y ese nuevo orden funciona con otros principios que justamente enuncian una política de la liberación o filosofía miren como es en el sistema vigente está el consenso de los opresores y esta legitimidad es los españoles están todos de acuerdo de que Nueva Granada o la Capitanía Venezuela son una colonia o una provincia española y en esa legitimidad se basa la ley de indias allá formulada recopilada en 1688 y usted es un miembro del imperio español y tiene que respetar al rey en el orden vigente 1800 pero de pronto surge el movimiento emancipador segundo proceso y este es un momento negativo ahora yo no acepto la legitimidad española el consenso que tienen los españoles de que yo soy su colonia y además no acepto la ley de los españoles que me ordena ser un buen súbdito del rey alguien le puede decir a Bolívar y bueno y en que se se apoya su praxis como se es cuál es el fundamento usted todavía no tiene constitución ni ley es usted un ilegal sin constitución de donde le viene lo que está haciendo le viene la legitimidad de los patriotas que son el consenso de los que quieren ser libres ante España y ponen en cuestión la legitimidad vigente por una nueva legitimidad legitimidad dos que es la legitimidad de los liberadores y esto Walter Benjamin que no había estudiado en el segundo tomo pero está en el fondo del tercer tomo en la política le llama un momento mesiánico así mesiánico ¿por qué? porque surge una nueva legitimidad desde un resto un grupo de patriotas que se juega por una patria que no existe pero que van a hacer existir y se levantan contra el orden establecido primero lo critican y escriben libros pero después se tiene que comenzar una lucha y hay y hay dos ejércitos el ejército legítimo del rey y el nuevo ejército con nueva legitimidad que lucha contra el otro dos legitimidades y lo que pasa que la legitimidad vigente pierde poder y la legitimidad insurgente empieza a cobrar sentido este es el segundo momento destructivo del orden es el momento liberador ahí está Bolívar ahí también está Eche Guevara ahí está pues San Martín pero ahí también está Mao Zedong y también está Ho Chi Minh y está mucha gente que se levanta con el orden establecido y queda en la ilegalidad segundo constelación miren esto es muy importante porque todas las definiciones van a empezar a cambiar en el primer momento que es el Estado el Estado es la macro institución del orden fundado en una constitución legítima y tiene un cuerpo legal y un sistema jurídico y todo marcha muy bien en el segundo momento ¿qué pasa? se levantan contra el Estado entonces el propio Levinas y por supuesto Lenin y la filosofía de liberación va a decir este segundo momento negativo es como el momento anárquico estoy en contra del Estado hay que disolver el Estado el Estado es una institución de dominio cuidado el anarquista se va a quedar en este segundo momento siempre y entonces va a fetichizar el segundo y no va a poder pasar al tercero y entonces tenés cuidado porque el concepto de Estado va a ir cambiando en el primero era vigente y obviamente existente y era la mediación para la reproducción de la vida en el segundo momento era la dominación contra los oprimidos pero después en el tercer momento hay que organizar un nuevo sistema y en este nuevo sistema tiene que surgir de nuevo el Estado y entonces el anarquista le va a decir a Evo Morales disuelva al Estado porque todo el Estado siempre dominador y entonces la extrema izquierda va a ser imposible la política porque va a querer estar siempre destruyendo porque cree que la institución es intrínsecamente dominadora falso aquí la institución era aceptable aquí en la segunda constelación había que disolver en la institución porque era de dominación y en el tercer momento hay que volver a construir un nuevo Estado para hacer posible la vida mire y el más interesante ejemplo lo he escrito en un artículo reciente es el caso de Lenin si ustedes leen lo que Lenin escribe en septiembre en octubre y en noviembre de 1917 en tres meses cambia tres veces su concepción del Estado no comprende que el Estado va haciendo un proceso que tiene distintas funciones y por lo tanto definiciones si ustedes me preguntan define al Estado yo le pregunto ¿en cuál de las tres constelaciones? la vigente la revolucionaria o la nueva situación entonces Lenin escribe el Estado y la revolución y lo termina en septiembre de 1917 mejor dicho no lo termina lo interrumpe pase la revolución mire que interesante interrumpe un libro sobre la revolución pase la revolución y la hace el 25 de octubre dice los soviets han tomado San Petersburgo estamos en la revolución se acabó el Estado zarista el anarquista dice bravo se acabó el Estado y en octubre es el caos y entonces Lenin le dice a los obreros ustedes son el Estado y ahora tienen que ser responsables de la construcción del Estado nuevo de un nuevo tipo ¿en qué quedamos? ¿hay o no Estado? según el momento diacrónico y muchas veces el revolucionario en el momento anarquista el conservador en el sistema vigente y otros entran al proceso de la construcción del nuevo sistema y eso es lo más difícil de la política y es propiamente la política no tanto la vigente mire lo que voy a decir no tanto la revolución sino el hacer un nuevo sistema que se sostenga para estar mejor que en el sistema vigente pasado tres momentos cuidado no significa que siempre se hace eso por ahí se empieza el nuevo sistema y wow se vuelve para atrás y se fetichiza y se burocratiza y entonces hay algunos que dicen no y entonces los que eran revolucionarios y empezaron la nueva sistema y están en el poder le dicen a los que critican la burocratización traidores como traidor ah si como Bolívar era traidor de el momento colonial de España o es decir podemos volver para atrás podemos dar dos pasos adelante y luego uno para atrás y después dos para adelante o otro más para atrás la historia no está prevista y hay que estar atenta para ver cómo se va construyendo es necesario tener un marco teórico para entender el momento donde uno se encuentra y los ortodoxos a veces no entienden estas cuestiones son confusas claro que hay muchas posiciones que se fetichizan ¿qué significa fetichizarse? tomar un momento y quedarse ahí fijamente sin entender los otros de antes y después Marx dice la dieta de Westphalen en vez de servir al pueblo se sirve del pueblo y por eso se ha fetichizado miren que interesante Marx habla del fetichismo no en la economía por primera vez lo aplica la política 1842 Marx tenía 24 años y la primera crítica que él hace es de la economía no de la política y descubre el concepto de fetichismo en la política después lo aplica la economía fetichismo de la mercancía y otro fetichismo notable entonces lo propio del que no va entendiendo cómo es el proceso histórico es fetichizar un momento y sobre todo cuando tiene interés en fetichizarlo porque lo maneja bien y lo maneja como poder porque también ahí cambia todos los conceptos en el sistema vigente que es poder mire cabe perfecta la definición de Max Weber yo criticaba a Max Weber pero digo en el sistema vigente dice Max Weber el poder es dominación legítima ante obedientes digo que bárbaro como es dominación legítima legítima es cuando yo participo en algo y es legítima porque he participado y como yo voy a participar para que me dominen escuchen dominación legítima esto es contradictorio y ante obedientes voy a decir todos me obedecen entonces el sistema uno funciona muy bien como los norteamericanos y todos obedecen al sistema y sin embargo no es una biopolítica porque Foucault habla de biopolítica la política de la vida pero cuidado dice es la política moderna no lo dice que domina la vida y la muerte que dice quien vive y quien muere eso le llama vida política eso con membe yo le llamo necropolítica si yo puedo dar la vida o la muerte ese sistema es de muerte porque un sistema biopolítico es el que instaura la vida y no la muerte entonces membe un interesante autor membe que escribe sobre la esclavitud y la necropolítica nos da la palabra pero tampoco lo analiza como lo estoy haciendo el sistema vigente es un sistema necropolítico porque a los dominados los mata si no cumplen con el orden entonces por eso es de esta manera mientras que la verdadera biopolítica es quien instaura la vida y por eso que tiene otro concepto de poder es el que lo nombran los zapatistas y sobre todo Morales Evo Morales dice los zapatistas y llegó hasta nosotros un concepto la democracia y aprendimos que los que mandan mandan mandando eso es necropolítico entre nosotros los mayas los que mandan mandan obedeciendo eso es la manera de ejercer el político en la constelación tres y no uno entonces el poder se define como necropolítica en uno y como afirmación de la vida y obediencia en tres va cambiando el concepto de poder y cuando el héroe mesiánico Bolívar se levanta contra los españoles no mata sino que da vida a un pueblo luchando contra los españoles es una biopolítica pero en su momento negativo no construyendo todavía el nuevo sistema esto me permite a mí empezar a entender todos los procesos y poder pensarlo en qué momento se encuentra porque América Latina hoy 2018 está en una situación muy especial de vuelta ya de algo comenzado hace 20 años y que tenía otra fisonomía entonces voy a en pocas palabras resumir cómo veo yo la cadencia de las seis grandes revoluciones de los últimos años que cambió el rostro de América Latina pero que ha quedado atrás voy a ir muy rápido la primer gran revolución latinoamericana fue la cubana en el 59 fue la primera vez que un gobierno no capitalista llegó al poder claro geopolíticamente debilísimo a pocos kilómetros de Florida eso no se podía sostener si realmente era revolucionario y no reformista de algunos aspectos secundarios si no tenía un aliado poderoso y fue la Unión Soviética la Unión Soviética apoyó a Cuba y Estados Unidos entonces ya se enfrentaba y hubo la crisis de los misiles atómicos y la cosa llegó a un punto de empate Estados Unidos dijo bueno está bien que sigue esa revolución la voy a hibernar la voy a delimitar y bien pedir que su enfermedad revolucionaria llegue a América Latina y fue el bloqueo que existe todavía claro la pobre Cuba sufrió muchísimo y sufrió muchísimo en muchos aspectos pero también teórico el marxismo cubano en el nivel propiamente teórico de marxismo quedó inmovilizado no pudieron avanzar yo he releído Marx de una manera completamente distinta a los cubanos y cuando trabajaba en los archivos de Berlín en allá 1980 donde Cuba todavía era parte del bloque soviético o socialista iba al archivo a leer las obras de Marx en inédito alemán porque 40% de la obra todavía de Marx no ha sido editada ni en alemán yo digo lo que va en un avión a reacción podría haberse publicado todas las obras de Marx y nunca se ha publicado ¿por qué? porque era un peligro para el marxismo leninismo el marxismo leninismo no es marxismo es una construcción ideológica soviética pero no tengo tiempo para probarlo pero hasta los tuétanos porque si yo les digo que Marx estaba en contra del ateísmo ustedes eran ¿cómo? que estaba en contra de la supra infraestructura ustedes eran ¿cómo? y les tiro abajo todos los dogmas de lectura directa de Marx Marx era muy distinto y por eso está vigente y va a estar más vigente en el futuro ya no protegido por las bombas atómicas soviéticas y Marx va a crecer porque es la única gran crítica al capitalismo que existe en serio y el capitalismo está una crisis mortal en su epogeo cuando alguien está a lo más alto está justo al comienzo de su final pero no creo que llegue al tema Cuba ideológicamente no avanzó Chile 1970 fue el primer socialismo democrático que hubo en la historia ese sí fue elegido por el pueblo chileno llegó a tener mayoría y comenzaba a hacer grandes cambios y Estados Unidos le dio el golpe como de costumbre el departamento de Estado con el juicio del señor Kissinger que es longevo y se pavonea todavía por las calles de New York pero a su alumnito que él justificó el señor Pinochet ya murió y además todos dicen que es un dictador mientras que Kissinger es un gran estratega ellos son los responsables de la caída de la gran revolución chilena luego vino el zapatismo perdón el sandinismo cada uno de estas fue innovando porque nunca el socialismo había sido democrático fue en Chile democrático no desde un punto de vista liberal sino votado por el pueblo en Rusia nunca hubo una elección del pueblo pueblo nunca y en Cuba tampoco aunque hay opinión pública y la gente se puede expresar pero nunca me acuerdo aquí un cubano me dijo ay estos venezolanos hasta van a perder alguna elección y van a perder el gobierno como diciendo en Cuba no vamos a correr ese riesgo y bueno si no corre ese riesgo pues entonces es un problema porque entonces no es democrático pero no liberalmente sino democracia como sistema de legitimación popular que es distinto el sandinismo en cambio ya fue un movimiento de pequeña burguesía y campesino completamente heterodoxo no eran obreros ni eran urbanos y entonces el zapatismo el sandinismo innovó muchísimo y era una revolución triunfante y podía triunfar entonces Estados Unidos le inventó su guerra 10 años de los la contra y el pobre Nicaragua no podía luchar contra el imperio y contra esos contras que al fin fueron derrotados pero mientras tanto en el 94 o poco después surge el proceso zapatista todo esto va como ahondando porque Chile fue urbano democrático el el sandinismo ya fue pequeño burgués campesino y el zapatismo fue de los pueblos originarios ya el problema era la revolución cultural el recuperar las grandes culturas de la historia cosas que el marxismo nunca había hecho y entonces hubo realmente que innovar algo realmente interesante y muy latinoamericano y ahí está todavía claro que con posiciones políticas que quizás si me preguntaran después puedo ahondar pero esto se hace muy largo fue en 1999 por dar una fecha que se produce la revolución bolivariana con Hugo Chávez y entonces cambia realmente la fisonomía de América del Sur porque de pronto la izquierda está presente en todo el continente nunca lo había estado porque bueno estuvo alguna vez en el frente popular en Chile allá por los 30 pero realmente no había tenido un gobierno fuerte mientras que de pronto teníamos en Chile tuvimos a Allende en Argentina a Kirchner en Brasil a Lula en Bolivia en el 2006 a Evo Morales en el Ecuador el movimiento ciudadano en Nicaragua volvió el sandinismo en Venezuela Hugo Chávez en fin era un cambio completo del continente era un momento de origen de la construcción parecía ya definitivo del proceso de la izquierda realmente en América Latina y entonces era un gran momento de optimismo y el por ejemplo José Mujica en Uruguay José Mujica que va a quedar como una figura muy importante porque es el el prototipo de una subjetividad ética en la política es el José Mujica es tremendo es una figura realmente fue fundador de Tupamaro estuvo 15 años preso y alguien le pregunta y como usted resistió 15 años dice yo caminaba tres metros para aquí tres metros para allá nunca caminé tanto en mi vida y salió íntegro como Mandela no odiando sino construyendo el país pero con una subjetividad ética que es lo que quiero indicar también que el político debe tener como lo tenía Hugo Chávez pero no es tan fácil de tenerla él ustedes saben conducía su bochito Volkswagen chiquitito él mismo lo dejaba en la puerta de la presidencia bajaba a pie no tenía chofer y luego subía y un jeque árabe le dijo le compro su bochito por un millón de dólares y él dijo ¿y para qué quiero venderlo? después tengo que estar protegiendo un millón de dólares yo sigo con mi autito y siguió con su autito hasta ahora de que vive después que dejó de ser presidente produce flores florero vende flores y él con eso vive su señora y él y alguien le pregunta presidente pero usted tiene una casa muy chiquita ¿y usted qué quiere? la vieja así dicen ahí a la esposa tiene que limpiar la casa conmigo si fuera muy grande estaríamos haríamos mucho trabajo inútil chiquita es porque la limpiamos nosotros no hay ninguna empleada doméstica en la casa de José Mujica presidente de la república eso me hace acordar a Andrés Manuel López Obrador que el otro día le sacan una foto porque él al gran avión presidencial lo ha puesto a la venta es decir cuando va a ser presidente y tomó un avión en clase económica solo sin guardaespaldas para ir a una provincia presidente de la república electo eso es ética y política es un tipo de subjetividad distinto bien todo ese gran proceso de pronto es entra en crisis y si vamos uno por uno a estos países ¿qué es lo que ha pasado y por qué? ¿cómo es posible que en Chile vuelva a Pineda? ¿cómo es posible que Kirchner y la Cristina hayan dado posibilidad a devenir un Macri que es un verdadero monstruo y que ahora es posible que tengamos en Brasil después del golpe jurídico de Estado que imposibilita ahora Lula a ser presidente según todas las encuestas y habría sido pero que ahora en las encuestas la gente se inclina por otro que es el Lula completo es para ponerse a pesar qué pueblo tenemos y qué técnicas están usando en política para tal manera desorientar la opinión pública de tal manera que miren en Ecuador sube Lenin pero no tiene nada que ver con Lenin y en Nicaragua el frente sandinista se transforma en otro somocismo vulgar y entonces como yo decía habíamos dado dos pasos adelante y ahora hemos dado un monstruoso paso atrás ese es el problema que tenemos que pensar hoy en la construcción de lo que viene después de un proceso crítico revolucionario en muchos casos o reformista en otros pero de profundo cambio y sin embargo parece que como que volvemos a foja ceros y dentro de ese panorama pues yo vengo nada menos que de México y México después de un siglo un siglo porque después de la revolución de 1910 la constitución de 1917 se fue instaurando un régimen de los generales de la revolución entre los cuales un Lázaro Cárdenas fue un ejemplar presidente nacionalista que confiscó que confiscó y nacionalizó el petróleo la mina el subsuelo que le dio la capacidad a la pequeña o es decir a la burguesía pequeña mexicana de tener energías baratas en un proyecto nacional que cerraba las fronteras y que dejaba Estados Unidos excluido del gran negocio claro que hay que ver que de 1930 a 1945 fue el periodo entre las guerras y en el 29 la gran crisis entonces Estados Unidos estaba completamente preocupado por su crisis interna y luego por rearmar geopolítica el mundo y paradójicamente en la segunda guerra mundial vence Alemania pero de inmediato le da el plan Marshall y reconstruye Alemania porque anti la rusa de Stalin y Japón que era su enemigo de Estados Unidos en el oriente lo pone de nuevo en funcionamiento contra el socialismo de Mao Zedong entonces Estados Unidos en realidad premia a sus enemigos el que vence en la guerra es Estados Unidos Alemania y Japón y quien realmente es derrotado es Inglaterra que era el gran imperio y desaparece que va a entrar a la Unión Europea que acaba de salir y que está titubeando si puede volver a entrar aunque sea por la puerta trasera porque tiene una gran crisis si no es Europa pero Estados Unidos usa esos 25 años del 30 al 45 de reorganizar el mundo capitalista en el norte y en el 45 mira la periferia latinoamericana y que encuentra gobiernos algunos se llaman socialistas pero no hay ninguno que lo sea nacionalistas que han empezado una revolución industrial alguno de ellos de estos países Brasil Argentina México y entonces se da cuenta que estos gobiernos nacionalistas impiden la penetración norteamericana fue la caída de Arbenz en 1945 el comienzo de la presencia norteamericana en América Latina contemporánea y estamos todavía en ese gran periodo del manejo de América Latina desde Estados Unidos y eso es lo que va a llamarse la superación del populismo latinoamericano del 30 al 45 fue Vargas en Brasil fue pues Lázaro Cárdenas en México Perón Velasco Ibarra Pérez Jiménez López todos los llamados gobiernos nacionalistas con alguna pretensión de comenzar la revolución industrial independiente de Estados Unidos y por eso se llenaban la boca de hablar del antiimperialismo pero eran proyectos nacionalistas capitalistas hasta el 45 y en el 45 Rom Estados Unidos los barre a todos en nombre de las dictaduras y instaura lo que vamos a llamar el desarrollismo del 45 al 55 pero ese desarrollismo tenía como leitmotiv ustedes no pueden desarrollarse porque no tienen capital y tecnología le vamos a dar tecnología y le vamos a invertir capitales que surgió las transnacionales las transnational corporations surgieron después de la segunda guerra mundial y el capital industrial norteamericano penetró a América Latina y ahora estaba metido dentro de nuestros países con una clase obrera que dependía de los grandes productores de automóvil como un problema interno y no exportaciones externas y entonces es los 10 años del 45 al 64 de desarrollismo que no funciona que la gente recuerda las grandes propuestas populistas y entonces ¿qué pasa? Golpes militares en el 64 el grupo La Sorbona en Brasil da el primer golpe y del 64 al 84 por dar una cifra aproximada vamos a tener 20 años en América Latina de grandes dictaduras militares instauradas por el Departamento de Estado y que van a prácticamente ocupar todo el territorio nacional fue en esa época que a mí me pusieron una bomba fue en esa época que me expulsaron de la universidad y a dónde ir en América Latina estábamos muy complejos me fui a México porque no había dictadura porque en todos los demás países había dictadura en el año 75 era notable al 84 caen las dictaduras y viene la etapa neoliberal y estas más crisis todavía y entonces es eso lo que explica las revoluciones sobre todo la bolivariana y las que siguen que va a ser un movimiento hacia la izquierda de América Latina que ha entrado en crisis claro que México tiene 130 millones de ciudadanos segundo país de todo el continente y limítrofe con Estados Unidos es muy importante lo que está pasando en México pero hay que tomarlo con mucha tranquilidad se habla en México de la cuarta transformación si la primera fue Hidalgo la 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 participación nacional la segunda la 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 por 1850 en toda América Latina la tercera la revolución mexicana del 17 y estaríamos en la cuarta transformación de paso de paso se olvidaron la época colonial y la época de los pueblos originarios realmente hay dos etapas anteriores que no hay mucha visión y un gobierno que arrasó en las elecciones por un fenómeno de fondo que hay que considerar el tema de fondo que le llamaría yo la corrupción la corrupción toca a la izquierda por primera vez porque antes no había estado en el gobierno y entonces había dirigentes trabajistas como los de Brasil obreros metalúrgicos compañeros de Lula luchadores de 30 años del sindicalismo que ganaban sus salarios en el ABC de Sao Pablo respetable pero de un obrero y que de pronto suben a la burocracia del Estado y entonces lo mismo pasa en México un obrero que ganaba vamos a traducirlo a los dólares 500 dólares pasa de pronto como diputado a ganar 3 mil dólares entonces es un sueldazo y esto aún al militante más militante le hace cambiar de vida le cambia la subjetividad al principio va con su ropa de siempre con sus zapatos usados con su blue jean a la cámara de diputados y hasta la de senadores pero poco a poco uno ve que empieza a tener trajes mejores que llegaba con un autito de segunda y ya se compra uno mejor que vivía en un barrio más marginal y ahora ya se va haciendo va ascendiendo socialmente y entonces empieza a pensar y que voy a hacer el próximo sexenio voy a volver a ganar lo que ganaba antes ay 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 que problema y mi señora y mi hijo que estoy enviando al colegio privado la corrupción entra en la subjetividad aún del militante más militante y este es un problema porque entonces se corrompe también el kirchnerismo mire lo que ha pasado en Brasil a Lula no le han podido probar nada es un hombre decente que se juega por su pueblo pero gente muy cerca a él se ha hecho super millonario y también a Petrobras le han robado millones de dólares gente del PT y claro ahora entonces lo que se le oponen hace una propaganda terrible en contra del PT y diluyen las barbaridades que este hombre candidato propone es un es un machista es un fascista es algo insoportable peor que Trump y sin embargo tiene la opinión pública y esa misma esa misma opinión que tenía Lula antes de ser metido preso ¿cómo es posible que la mayoría pensaba en Lula elegirlo presidente pero estando preso ya elige a un monstruo posiblemente sería un milagro que no lo hiciera porque le falta 4% para llegar al 50% y con eso pues tenemos un presidente brasileño a lo Macri o peor entonces tenemos que pensar qué significa subjetivamente la corrupción en la política y ahí entonces es un problema difícil porque tenemos que formar una juventud política que tenga otro compromiso con la política que sea capaz de ver las cosas de otra manera y por eso hay que hacer escuela de cuadros hay que realmente usar los medios electrónicos en México tenemos una escuelita pero ven como digo escuelita electrónica hay miles de jóvenes que escuchan clases y que discuten pero vemos que es muy poco con respecto a lo que va a tener que hacerse en el futuro eso por una parte y por otra parte aquello que ustedes iniciaron pero que se está intentando hacer también en México sobre todo en la Ciudad de México que son círculos de trabajo y de estudio en la base en lo que sería el comunitarismo y para que la política no sea solo la representación porque la democracia de la revolución francesa y la democracia moderna es representativa se elige alguien que representa al ciudadano y gobierna en su lugar cuál es la tentación cortar la conexión con la base y fetichizarse y entonces esa élite empieza a rondar sobre sí y no hay más contacto con la base lo otro es la participación y la participación viene de abajo claro usted tiene una ley de participación ejemplar única el asunto es cumplirla de que la gente pueda articularse en la base en el barrio en el pequeño pueblo y esto hacer contrapeso a la representación pero no decir representación o participación sino representación como servicio y participación como origen de las iniciativas pero sobre todo poder evaluar la realización de lo que la base propuso a la representación auditorías hay que auditar a la representación y el que robe a la calle y poder ver esto ahora uno se entera desde el extranjero que por ejemplo ha habido grandes dirigentes de PDVSA que han robado cientos de millones de dólares entonces uno dice ¿cómo es posible que en un proceso revolucionario alguien le robe a la propia revolución? si hubiera no estoy por ello si hubiera pena de muerte merecería ser fusilado pero no se puede no se puede proponer eso porque la la pena de muerte es irremediable y para eso uno tendría que tener un juicio absoluto y como el ser humano no puede hacer un juicio absoluto no se puede castigar a alguien con la vida pero al menos una verdadera prisión perpetua pero vivida como los presos no como los aristócratas de la de la de la política estamos entonces en un momento recesivo en América Latina y hay que ver hasta cuándo hay que luchar para parar ese proceso y comenzar de nuevo a hacer dos pasos adelante eso es lo que ha hecho sobre todo López Obrador claro la base de su propaganda ha sido justamente este tema la corrupción y se ha propuesto empezar por los políticos él se ha fijado un salario tres veces menos que el presidente cinco mil dólares por mes y hay una ley que nadie puede tener más salario que el presidente pero hay otra ley que dice que nadie se le puede bajar su salario y entonces ahí los primeros que están discutiendo la ley son los jueces porque los jueces de la Suprema Corte van a ganar como seis veces más que el presidente y entonces ahora están viendo cómo zafarse de que le bajen seis veces el salario pero esos son jueces que vienen del pasado pero más grave es que los diputados y senadores que tienen mayoría en las dos cámaras y son de Morena movimiento de regeneración nacional también están discutiendo que además del salario base van a tener otras prebendas y eso ya lo están pensando los mismos de Morena antes casi de empezar a ejercer entonces vemos a qué punto estas cosas son difíciles y son muy ligadas al tema de la ética en política tenemos que cambiar la subjetividad era lo que decía el Che Guevara el hombre nuevo claro el hombre nuevo debo decirle que es un tema de Pablo de Tarso Pablo de Tarso habla que es necesario tener un hombre nuevo él era un hombre nuevo le traían un regalo y lo distribuían entre todos los empleados de su ministerio de economía cuando en Bolivia lo toman los militares y le dan un plato de sopa la campesina que traía el plato de sopa le dijo a un periodista de Gramna el Che Guevara lo tenían atado atrás y yo la campesina le dije a los soldados desátenlo para que este hombre pueda comer al menos su plato de sopa que de paso la guardaba como recuerdo del Che y se lo mostró el periodista de Gramna el plato donde el Che comió tomó su última sopa pero lo más bello es que dice lo miré a sus ojos y sus ojos no eran como los de los militares era un rostro humano y me preguntó ya tomaron sopa los otros compañeros él antes de tomar su sopita preguntó si los compañeros ya habían tomado su sopa eso era el Che Guevara Che Guevara que estudió medicina médico y anduvo ustedes saben por América Latina en una moto pero lo que a veces no se recuerda recuerda es que él partió el Rosario y se fue a un leprosario en el Perú su viaje de moto fue para ir a un leprosario a cuidar leprosos no fue una un compromiso político fue un compromiso humano y estuvo seis meses y después de esos seis meses los leprosos le rogaban que no se fuera lo adoraban al Che Guevara a su doctor y nos damos cuenta lo que era subjetivamente el Che Guevara necesitamos eso si no tenemos eso en los procesos se pudren y no hay quien lo salve o lo único que lo salva es la gente misma la gente misma sufriendo y por desgracia sufre en la política como el pueblo brasileño va a reconocer su culpa como el pueblo argentino va a reconocer su culpa de haber elegido Macri pues miren que desgracia por el sufrimiento está sufriendo el pueblo un pueblo como argentino riquísimo con una pampa que tiene mil metros mil kilómetros por mil kilómetros una de las praderas más ricas del mundo con Ucrania y Australia y ahora hay miles de grupos que se reúnen en comunidades en parroquias para comer una vez por día una comidita que gente bondadosa les da familias que no tienen trabajo no tienen casa porque la han perdido y están en la miseria y eso un pueblo que nunca había estado a ese nivel de pobreza y han elegido a Macri bueno yo creo que la próxima ya no creo que lo elijan y si lo eligen quiere decir que ya son diría un psicoanalista masoquista o es decir que les gusta sufrir pero no es el caso yo espero que esta etapa la superemos pero la tenemos que también superar pensando la política yo no he podido hablar de ella sino lanzar algunas ideas perdidas pero tenemos que pensar formar cuadros y prepararnos para el futuro las burocracias se fetichizan se separan de los pueblos y por último caen y habrá que reemplazarlas por otras que ahora hayan aprendido de nuevo a servir el pueblo en este punto si yo creo que el comandante Hugo Chávez tenía esa sensibilidad pero es muy difícil el reemplazarlo muy difícil eso no se hace de un día para otro se hace desde que uno nace su familia su barrio y toda la experiencia de una vida que son ustedes los que tienen que aprender a llevarla a cabo bueno esto fueron ideas perdidas que he lanzado porque son tantas que no supe cuáles elegir diciendo simplemente estamos la verdad tocando el suelo en una crisis muy fuerte en América Latina pero hay por todos lados signos de que comenzamos de nuevo en México después de un siglo piensen ustedes se está en un momento de gran euforia pero yo digo cuidadito compañeros despacito no se ilusionen abran los ojos y cuando hay errores habrá que criticarlos para poder entonces realmente crear algo distinto como se merecen nuestros pueblos bueno le damos las gracias al profesor Enrique Duser ha sido un placer tenerlo con nosotros un placer un placer un placer un placer un placer